Gracias, amiga. Y vuelve hoy la gente de Pizza de Barrio, querido y estimado. ¿Cómo está usted? Acá estamos, de nuevo. Otra vez en este métier. Otra vez, otra vez. Bueno, el otro día que viniste, hablamos de la Pizza de Barrio, Pizza de Tipo Napolitana, y nos quedamos con algunos nombres que nos tiraste que llamaron mucho la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay nombres que... Son particulares. Son particulares. Son particulares. ¿Cuál es la que más sale hoy? La que verdúa. ¿Qué verdúa esa? Es la que verdúa, que es con rúcula, jamón crudo y promesa. ¡Guau! Y esa para ustedes, ¿de dónde sale el que verdúa con eso? ¿Por la verdura, no? No, es que se ve muy buena. ¡Ah! Que verdúa, está muy verdúa. Está muy verdúa. Bien, hoy traemos una pizza de tinta. Hoy traemos, sí, un tipo postre. ¿Tipo postre? Para postre. ¿Hace mucho que le hacen a esta? Esta es nueva, esta semana sale. Ah, esta semana. Es un debut absoluto lo que tenemos hoy en Ciudad U con los muchachos de Pizza de Barrio. Bueno, ¿qué tiene esta pizza y por dónde va? Esta se llama la gulera. La gulera, ajá. La gulera, sí. Ya veo por dónde, la gula. Es por la gula, obviamente. Y es una reivindicción del tiramisú. Ah, apá, mirá vos lo que nos estás contando. O sea, es un tiramisú llevado a la pizza. Exactamente. El concepto de tiramisú es una pizza. Exactamente. Nunca lo había escuchado esto. Así es. ¿Y cómo se te ocurrió esto? No, en realidad es un pizzaiolo que lo hace allá en un pizzaiolo inglés. René se llama. Un pizzaiolo. Pizzaiolo, sí. Ese sería lo que se dedica a la pizza de estilo napolitana. Pizzaiolo. El pizzaiolo, mirá vos. Bueno, así que este lo viste allá que estaba en Londres. Sí, sí. Lo vamos a hacer a nosotros. Vamos a ver cómo sale. Bueno, yo te voy a correr esto, así debemos trabajar de todos los ángulos posibles. Bien. Bueno, estamos con la masa que ya le contaste vos. Se empieza a estirar, sí. Que es una masa especial esta para hacer la napolitana, ¿no? Sí, de mucha hidratación. Mucha hidratación. Mucha hidratación. Tiene un 70% de hidratación. La más común tiene 600% de hidratación y esta tiene un 75%. Ah, está más hidratada. Está más hidratada. Que la pisa como. Que la pisa como, sí. ¿Y así tenés cancha para moverlo ahí en la mano? Y más o menos. ¿Eh? Más o menos. Ah, mirá el tipo cómo vas tirando. Eso. Sale. Sale. Algo sale. Muy bien. Sale algo. Es práctica, no. Ah, bueno, pero vienes. Y años. Mirá cómo se fue ampliando ahí el. Ahí estamos. Y contame estos globitos. ¿Por qué es importante que los veamos esos globitos? Estos se llaman lo que se hace el aire. Que se forma el, acá lo tiramos por el costado, que se forman cornichones. Ah, ¿y los bordes? Los bordes. Sí, sí. Es el famoso cornichones. El famoso cornichones. Que es bien aireado. Bien aireado. Y te hago una pregunta. Cuando vos preparás la masa, ¿hay que dejarla laudar mucho a esta? ¿Cuál es la historia? Y esta tiene 48 horas de fermentación en frío en heladera. Sí, la hacemos de un día al otro y del otro recién lo usamos. ¿Se hace todos los bollitos? Todos los bollitos se hacen. Se hace la masa en los bollitos y se va a la heladera. A la heladera. A descansar por 48 o 24 horas, en algunos casos. Bien, ¿y ahí la sacamos? Y ahí la sacamos, dejamos temperaturamente más o menos unas 4 horitas. Y hasta que se... Ah, primero es que dejarla... Claro, porque va a salir fría. Sale helada, el helado. Sale helada. Así que si la dejamos más o menos 4 horitas afuera, temperaturamente, y ahí empieza a elevar. Ahí empieza. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Ahora seguimos... Con la agulera. Y con un café. Un buen café. Ah, acá entra el café de tiramisú. O sea, que en vez de llevar salsa, fíjense... Lleva café. Lo que estamos viendo acá, que lleva café. Lo que uno le pondría con la salsa de tomate. Che, estuve viendo y escuchando que no todas las pizzas llevan salsa de tomate. No. Yo tenemos como incorporado... Nosotros tenemos también una, que es la que a uso, que va sin salsa y lleva cebolla morada, queso, cebolla morada, un huevo. ¿Un huevo? Sí, que queda como frito arriba, que queda la yemita bien jugosa y orégano. Y no tiene salsa de tomate. No tiene salsa de tomate. Viste, hay otra pizza sin salsa de tomate. Esta tiene café. Esta tiene café. Bien. Así queda, va al horno, se mete al horno, va al horno directamente a 400 grados, la sacamos y ahí la terminamos. Cuando la saca, después va a venir el resto de las cosas que vamos a ver acá. El resto, exactamente. Bueno, ¿qué querés que hagamos? ¿La pongamos en el horno ahora? La ponemos en el horno si querés. Y la sacamos ya. Dale, 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 dale. La sacamos, esta se va, la tiramos por un totalito. Sí. ¿Cuánto lleva el horno esto más o menos? 90 segundos. ¿90 segundos? 90 segundos, sí, porque lleva un horno que es estilo napolitano, que va a 400 grados, entonces se tira con la pala, se hace un par de giros y se saca. O sea, minuto y medio está afuera. Minuto y medio está afuera. Bien. Y acá trajo también acá, Gerardo, para dejarlo lista, ya una que la preparaste. Ya estaba lista. Ah, y acá se ve también con café y los cornichones. Y el cornichón ya está bien. Bien. O sea que después, esta es la que vamos a cocinar ya para que nos vaya dando el… Esta es la que va a quedar. Esta para ver cómo arrancamos. Esa para arrancar, esa va directamente al horno, queda así. Sí. Bien, acá le voy a agregar un poco más de café. Con los 90 segundos ya tiene. Ya está todo hecho. Y le pone. Y le ponemos. ¿Y ahora? Queso mascarpone. Ah, claro. Otro requisito fundamental. Para el tiramisú. Para que sea, tiene que tener queso mascarpone. Queso mascarpone. Algunos le ponen queso crema, pero ya no sería tiramisú, digamos. Sí, es una variación. Sí, ahí cubrís toda la base de queso. Cubrimos toda la base. Ah, o sea, también está bueno esto porque también tiene queso entonces la pizza. Tiene queso. Claro. Esta tiene queso, pero… Tiene queso, pero… Mascarpone. Mascarpone. ¿Y cómo anda esto cuando se calienta? Ah, ya lo vamos a ver. Esto, en realidad esto ya queda así. Ah, está tibia. Está tibia. Esto es tibia, se come tibio así. Sí. Bien. Se come tibio y para terminarlo, unos bastoncitos. Ah, y acá le va a… Salladura. Salladura de chocolate. Chocolate amargo. Chocolate amargo. Amargo. Mirá vos, qué manera de trabajar. Claro, en vez de si uno piensa, che, no, claro, no, yo ahora ya no, yo llevo chocolate. Lleva chocolate. Lleva chocolate. Muy buena esa. Salladito. Y ahí estamos. Así quedaría. Así quedaría. Así quedaría un botrecito. Esta es la pizza. A la vuelta con Koti la vamos a probar. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Y vamos a ir al Instagram de ustedes y vamos a empezar a ver porque tiene historias muy divertidas. Sí. Que estuve viendo. Se ve que a los chicos les gusta jugar y juegan muy bien. Sí, jugamos también. Sí, sí, en las redes también jugamos. A la vuelta le entramos nosotros a la pizza. Y tenemos otra también, la que verdugo para hacer. ¿Vamos a hacer la que verdugo? Sí, vamos a hacer la que verdugo. ¡Ah, meñeron con todo! Emocionante. Y vamos a hacer la que verdugo. Y después la que verdugo que es la bomba que tienen siempre ahí como las más elegidas en pizza de barrio. ¿Dónde queda pizza de barrio? Estamos ubicados en el Santa Isabel Segunda Selección, en Cayo Alto del Tala y Esquina Arañado. Bien. Y en Instagram es arroba pizza de barrio. Punto 5. Punto 5. Pausa, ya venimos. Quedate porque seguimos haciendo pizzas. Tenemos la pizza de regalo y por supuesto muchas más cosas aquí en Ciudad. Ahí venimos. ¡Chau! ¡Chau!